El director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón Rodolfo Hernández informó que el traslado del CINDEA a San Francisco a las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Cidro se mantiene, solo que en la modalidad nocturna. Este traslado comenzará a partir del 17 de julio, es decir, posterior a las vacaciones de medio periodo. El funcionario mencionó que, por el momento, las elecciones diurnas del CINDEA se mantienen en la Escuela de San Francisco, por lo que no se trasladarán. Esas declaraciones se brindan tras la manifestación que se hizo por parte de estudiantes, padres de familia y posiciones, que se dieron luego de que se diera a conocer ese traslado. Realmente, el CINDEA a San Francisco, el objetivo fundamental es seguir ofreciéndole a la comunidad una oportunidad más. Después de la manifestación, se trató de explicarle a los estudiantes cuál era la situación, cuál era el traslado, cuáles son los objetivos, hacerles ver que no va a venir a perjudicar al centro educativo, más bien viene a apoyarlos. Igualmente, a los compañeros docentes, fue atendido por el señor supervisor. De hecho, el día siguiente, el 9 de junio, el señor supervisor, la asesor legal de la edición regional y el jefe de asesoría pedagógica se hicieron presentes para valorar la situación del centro educativo, buscar una alternativa y efectivamente se identifica que no se puede abrir el CINDEA en el día. Entonces, hemos tomado la resolución de que no se va a abrir, por menos por ahora, el servicio en el día. Se va a mantener posiblemente la parte diurna en la Escuela San Francisco, mientras existe una posibilidad, si no existen posibilidades, ese servicio de día puede ser que llegue a cerrarse. Serán 14 aulas ordinarias que se requieren para atender a los 135 estudiantes quienes estudian en el CINDEA, de manera nocturna. Para la administración, el CTP dispone dos oficinas administrativas. En el caso del espacio de comedor, es un área amplia, pero la cocina es pequeña, por lo que se habla de algunas dificultades para preparar los alimentos. Y en ese sentido, se analiza cuál es la mejor opción. Pero no así el de la noche. En la noche, lo que tenemos, bueno, la disponibilidad eran las 14 aulas y las oficinas administrativas. Ahorita lo que estamos en una situación particular es el servicio de comedor, que son 135 estudiantes que recibirían el servicio de comedor. Y es una negociación que la Junta Administrativa del CTP San Isidro, como la Junta Administrativa del CINDEA, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo hacen para ofrecer el servicio, ya sea que se haga por contratación de alimentos, o buscar una alternativa de preparar los alimentos en el mismo centro educativo. Bueno, así quedó acordado y así lo vieron las partes el día que fueron al CTP San Isidro. La mayor preocupación era el día, pero por el momento no se dará en el CTP San Isidro y no se descarta que hasta se cierre para el 2024. Ya se hizo el análisis, como les dije, tanto el señor supervisor, don Danilo Brenes, el asesor legal, don Jeffrey Porras, y el jefe de desarrollo administrativo, perdón, el jefe de asesoría pedagógica, don Gilberto Elizondo, ellos se hicieron, se personaron el día siguiente con la señora directora y valoraron la situación del centro educativo y efectivamente no se va a abrir en el día, que esa era la principal situación o motivo que manifestaban los estudiantes y los padres de familia, entonces no se va a abrir en el día ese servicio. De esta manera todo está previsto para que a partir del 17 de julio el CINDEA San Francisco brinde las lecciones nocturnas en el CTP San Isidro, pero solo de manera nocturna.